La amiguita que no es controladora, no me han echado un ojo y ya se calla esa cabrona Vámonos a darle sabroso, la gente viene a cotorrear Parecemos venido para que la gente la pase a toda madre Momento de sacar a manzana a cualquier niña que te guste O que no te guste ¡Dale papá! ¡A! ¡O! ¡Dale! Ha llegado el momento de ponernos a bailar así de que en ese instante Agarren a cualquier niña güera, morenita Güera y agarra a este güero ¡Dale con sabor chamaco! Mis niños en Zarmaya El inalcanzable Chendito Sangre nueva Mari Jiménez ¡Arre! Se empieza a bailar chulo papá ¡A! ¡O! ¡Nada! ¡Súbele! ¡Ay, chororito! ¡Saborón chamaco! Se llama Lambroco de Cumbia ¡A! ¡A! ¡Que llore! 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 ¡A huevo! ¡Dale con sabor! Mira Ya se va bailando la momia Ya se va bailando la momia ¡Dale papá! ¡Sí, sí, señor! ¡Ay, esto para mi canal! ¡Sí, Charón! ¡Todo la banda de la Pension! ¡La banda de Santa María la Rivera! ¡Ay, no! ¡Llegó mi canal el dios peruano! ¡Todo la banda del 80! ¡Sí, señor! ¡Al ritmo de Colombia! ¡Y ya no está bailando, perro, la banda de Chalén! Producciones Dicae ¡Al ciego y sobra! ¡Al ritmo de Colombia! ¡No bailan los blancos! ¡El brujo de Colombia! ¡No bailan los pobres! ¡Ya está con nosotros, hermanito Cera Carrasco! ¡Y su club! ¡Alex Rupa! ¡Aquí tenemos un Bernal, eh! ¡Cubia! ¡El sol sí que es cumbia! ¡Ah! ¡Y llegó la amiga Jessica! ¡Esta noche presente! ¡Santa María de Rivera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está para los babies de Guadalupita! ¡Esta noche presente para Nancy Hernández! ¡Organización Los Cinco Manos! ¡Ay, allá en el Río Blanco! ¡Dale, Jessica! ¡Aquí está para los héroes! ¡Santa María de Rivera! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dale, cumbia, papá! ¡Dale, cumbia, pareja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Se está mañando perrones esta noche, mira! ¡Se está mañando perrones esta noche! ¡Se está mañando perrones esta noche! Y producciones de Kai Vamos a echarle arriba A bailar los chavos El rujo de cumbia No bailar los blancos No bailar los pobres Oye, pero qué ensayo Cumbia, no bailar los blancos Esto sí que es cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Esto sí que es cumbia ¡Súbale, papá! ¡Ay, nana! ¡Dale, papá! ¡Sabroso! Escúchalo con sabor, mirá Especialmente dice para... ¡Ay, nana! ¡Ay, nana! ¡Ay, nana! ¡Ay, nana!